Tras conocer la sorprendente noticia de que será Ana Obregón la que despida este año desde Televisión Española, Alexandro Lecchio le ha vuelto a mostrar todo su apoyo. Sin duda alguna, ambos han formado un verdadero equipo desde que perdieron a su hijo Álex y por ello en esta ocasión el colaborador de Televisión ha mostrado públicamente su alegría tras conocer la noticia de que la actriz volverá a despedir este año desde la entidad pública. Me parece una magnífica noticia. En todo momento al lado de la actriz para apoyarse mutuamente en este duro trance, Alexandro prefiere no convertirse en el intérprete de las palabras de Ana en redes sociales. Una magnífica noticia, creo que no hace falta un intérprete porque lo entendéis todos. Gracias. A pesar del complicado momento que está viviendo ha sido la propia Ana la encargada de comunicar la noticia a través de su cuenta de Instagram desde donde también ha aprovechado hoy para volver a acordarse de su hijo.